Música Música Gracias a Dios por permitirme celebrar mis 15 años. Doy gracias a Dios por bendecirme con mi querida mami que me llena de amor, cariño y alegría. Hoy es mi cumpleaños, un gran día que había soñado desde hace mucho tiempo y que hoy se hace realidad. Gracias por todo, los quiero mucho. Música Música